mexicanos mexicanas como están bienvenidos a un nuevo vídeo aquí su anfitrión matrix me encuentro precisamente en la plancha del zócalo pues como vieron ya están colocando otra vez las vallas de los del campamento méxico que es el frena no sé cuál si sección 2 sección 3 o qué chingados pero fíjense aquí no está gilberto lozano ya gilberto lozano yo no sé si se encuentra monterrey lo más probable que sí o no pero aquí están otros otros frenéticos que pues igual siguen con lo mismo siguen con sus pendejadas y miren ya hasta aquí ponen reventados de lópez obrador en avenida juárez o sea que son los bots son los acarreados los pagados por lópez obrador pero miren las casitas de campaña están vacías bien y esa transparente esa verde transparente que está ahí la chiquita está vacía ese es un campamento fantasma estimados dónde están estos que mandaban diciendo mira ya viste que si cumplieron la meta de los 10 mil los 250 mil que quieren que lópez se vaya donde cabrón la mitad del plan de la plancha del zócalo está vacía su campamento este está igual vacío vamos hay como 30 personas a 40 y tienen ahí pues gente que les hace el aseo ya por lo menos recorreron un poquito las vallas que desde un principio ya algunas ya las quitaron pero yo no sé si por este conflicto que tiene pues con los youtubers que luego andan grabando por aquí a ver cómo está la situación fíjense y es en nada más queriendo pues ligar el presidente igual con los anteriores gobiernos cuando nunca se manifestaron contra enrique peña nieto contra felipe calderón o vicente fox si nunca se manifestaron y ahora quiere ligar el presidente como los otros gobiernos estimados y cobran pues aquí ya esta es la entrada esta es la entrada del campamento méxico y aquí están de regreso las vallas que igual si ustedes han visto en otros vídeos de los youtubers probando lo que pues ya ya los retiraron desde un principio pero las volvieron a colocar seguramente pues igual cuando lo radio búfalo estuvo aquí pues vieron lo que pasó no sé se enfrentó con unos de los de freno y le quitó su celular lo demandaron y pues y ya recibió advertencias de que ya liberen al compañero de freno si no van a sufrir las consecuencias pero miren las casitas ahí están todas vacías hay ahora si ya les ponen piedras para que no se anden volando si la gente aquí igual se toman selfis diciendo mira güey aquí hay gente babosa que se cree estas pendejadas de que vamos a caer en el comunismo y que nos nos va a llevar la tostada pero pero miren estas casitas de campañas están bien chiquitas entonces para los niños es más si ahorita no hubiera pandemia yo este traería aquí a mi primito o mis sobrinos y decirles miren casas de campaña gratis vengas a divertir aquí y vamos a contarnos historias de terror pero menos está vacío amigos bien señor esta es la situación actual pero todavía les tengo que comentar que por fin ya este el presidente lópez obrador le dio la palabra a la charrita sigue que se encuentra aquí este ahorita en la en el zócalo no sé en qué hotel pero pero por fin le dio este le dio la palabra para preguntarle este que va a pasar con el medio milloncito de pesos que se va a llevar de aguinaldo este lorenzo córdoba del line y pues también que samuel garcía dijo que las personas están muy felices con su sueldito hay de cuarenta mil cincuenta mil pesos y luego salió con luego de que salió con esa jalada de que hay desde que era morro su papá lo tenía que llevar al golf hay que pobrecito para que lo pudieran pagar y ahora salió con esta jalada y ahora sale con esta jalada no estimados pues hasta aquí el reporte les voy a dejar mis queridos amigos amigas antes de que me vaya sigue la misma carpa que vi el otro día si de que lópez obrador está con contratando bots se me voy a acercar tantito bien aquí están los youtubers el día que fueron a acapulco en el tenguis turístico antes de la pandemia no estimado ah bueno si ya salió ya salió un güey de ofrendas casi casi como que a querer mementarme la madre pero pues tengo que ganar con mucha cautela por eso es que grabo de esta manera no de las que ya conocen porque si no son capaces estos de lincharme y hacerme lo mismo que radio búfalo pero bueno hasta aquí les voy a cortar el vídeo amigos amigas no olviden darle like suscribirse y darle me gusta a este vídeo para que le llegue a más personas y nos vemos en un próximo vídeo chao chao cuídense mucho